¿Alguna vez te has preguntado para qué sirven estas máquinas y si ya lo sabes conoces sus ventajas y desventajas? Las máquinas de fresado de pavimento en frío denominadas perfiladoras o fresadoras son una de las mejores soluciones al deterioro de caminos ya que fragmentan capas de pavimento o cemento hidráulico a una profundidad deseada por medio de un segmento rotativo en la parte central del equipo provisto de dientes lo que favorece la restauración de la superficie sin surcos, grietas e imperfecciones proporcionando un mejor plano de unión para nuevas capas de pavimento que posteriormente serán superpuestas con un tiempo de vida más largo de mayor rendimiento y funcionamiento. Con frecuencia esta práctica sin una preparación adecuada de la superficie como lo que sucedía en métodos convencionales se traduciría en capas nuevas que no se adhieren adecuadamente y que no cumplen con estándares superables debido a factores como las diferencias en niveles de elevación. Al no utilizar calor de forma directa se eliminan problemas de emisiones no deseadas por la quemadero de un asfáltico producidas por métodos que incluyen calentamiento, desgarre y trituración por etapas. Si estás considerando emplear uno o más equipos de este tipo en una obra deberás conocer las principales ventajas que ofrecen estas máquinas las cuales son una mejora sustancial en la manejabilidad del material. Proporcionan pavimento asfáltico recuperado para posteriores operaciones de reciclaje. Reducen sustancialmente la interrupción del tráfico en comparación con los métodos convencionales de desgarre y trituración de superficies que emplean múltiples equipos en diferentes etapas. Brindan una superficie con resistencia al deslizamiento que puede ser empleada de forma provisional hasta que se aplique una nueva capa. Eliminan de forma óptima el pavimento deteriorado incapaz de retener el material de la capa que será superpuesta. Permiten que las líneas de cunetas se mantengan o reestablezcan según lo requiera la obra antes de que se apliquen las mezclas asfálticas en caliente. Por otro lado, las desventajas más comunes que exhiben este tipo de equipos serán que suelen existir daños por objetos extraños en el vehículo. Su uso se limita a materiales estrictamente sólidos, suelen reducir la profundidad de las estructuras fijas de refuerzo en superficies pavimentadas, producen una elevada cantidad de elementos finos y requieren un reemplazo constante de dientes para el segmento rotativo. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Recuerda, si deseas vender o rentar tus equipos, contáctanos. En pantalla aparecen nuestras direcciones.